También daría un llamado al INE en que no solamente espere a que el gobierno del estado o el gobierno municipal actúe, que estamos haciendo lo propio y lo que a nosotros nos corresponde por parte de las áreas jurídicas. Al final de cuentas, ¿quién es la autoridad electoral? El INE. Y quien debería de contabilizar la pinta de barras, en su caso los gastos, requería a los partidos políticos, en su caso a los aspirantes, es la autoridad electoral, no solamente el gobierno de la ciudad o el gobierno estatal. Por ejemplo, escuché que el INE decía que le pedía al gobierno municipal de Puebla que le pida a todos los gobiernos municipales del estado que se vaya a dar una vuelta a todas las barras que se pintaron del interior del estado. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a requerir al gobierno federal de las barras que se pintaron en la autopista, en el mobiliario federal? Que por cierto, aprovecho, amigas y amigos que están aquí presentes, no es el mobiliario urbano así público lejano, no, es tu mobiliario, es el mobiliario de todos los ciudadanos. Porque el puente que se construyó y donde se pintó la barra se hizo con recursos públicos, y ese puente es público, no es privado. Entonces, yo sí hago un llamado también a la autoridad del INE a que requiera a los partidos, a que requiera a los que se están promoviendo, a que fiscalice sus recursos, porque si no, hay que decirlo, pues parece esto una pachanga, ¿no? Y tanto que le costó a los mexicanos y mexicanas, pues que hubiera orden, vida democrática, respeto a las normas y a las reglas, pareciera que esto no suceda así. Entonces hago un llamado respetuoso también a las autoridades electorales, a que hagan lo propio al respecto. Nosotros, con esos oficios que nos requirieron, ya la sindicatura está tomando cartas del asunto, y estaremos haciendo lo que nos corresponda en nuestro ámbito de nuestra competencia, pero nosotros no somos la autoridad electoral. En relación a la...